Dos elefantes Dos elefantes Dos elefantes Se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a un camarada Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a un camarada Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a un camarada Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a un camarada Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a un camarada Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a un camarada Cuatro elefantes se balanceaban a un camarada Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a un camarada Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían fueron a llamar a un camarada Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, solo la llamaron camarada Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, solo la llamaron camarada Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, solo la llamaron camarada